Hola a todo el mundo, aquí Alan comentando Football Manager 2014 En esta ocasión os voy a presentar 10 fichajes que pueden ser importantes en vuestros equipos Y que no están en equipos de primer nivel Es decir, ni FC Barcelona, ni Real Madrid, ni Manchester City, ni Inter de Milan Ni otros equipos importantes, con lo cual los fichajes no son excesivamente caros Y pueden ser muy importantes para vuestros equipos Así que, una vez presentado, ¡vamos a ello! Y empezamos con Alan Yagoez, jugador de 23 años rusa Es un jugador joven, con 23 añitos, su posición natural es la media punta Y con unos atributos bastante altos para un jugador de 23 años Su valor de jugador es 9,25 millones de euros Y puede ser un jugador interesante para todos los equipos Andrzej Jarmolenko, un jugador difícil de pronunciar Pero juega en el Dinamo de Kiev Es un jugador con unos atributos muy altos Y su posición natural es el extremo izquierdo Un jugador que puede ser bastante más caro, pero interesante Y el siguiente es Nicolás Stansiu Jugador de 20 años solamente Con uno con un millón de euros, más o menos Y de valor Y puede jugar en todas las posiciones de ataque Un jugador joven y con mucha proyección Alexandro Máximo es jugador del español De la cantera del español Puede jugar en todas las posiciones de ataque Sus atributos son bastante altos Aunque le falta algo de fuerza Pero bueno, es un valor de jugador de 8,15 millones de euros Que puede llegar a fichar por unos 10,12 millones de euros Mateo Musacchio Jugador del Villarreal de 22 años Sus atributos defensivos son bastante altos Y además tiene bastante buen saque de pelota desde atrás Jugador bastante interesante también para fichar Igor Akinze Es un portero ruso Muy, muy, muy interesante Sus atributos son bastante altos 27 años Aunque su precio de salida es alto Pero bueno, si tiene un portero bueno Hay que pagarlo Y seguimos con Gino Peruzzi Jugador italiano Que juega en Catania Y que puede ser también muy interesante Para el lateral derecho Ya que es un jugador rápido Para esa banda Dennis Praet Un jugador de solo 19 años Muy interesante Con sus atributos Y que su característica más principal Son los pases Y la salida de balón Jugado Le falta fuerza y demás Pero es un jugador muy interesante Para tener en cuenta Kouyaté Kouyaté Un defensa central Contundente de 1,93 de altura Juega en la posición de central Y Sus 78 kilos Y su altura Le hace un jugador contundente Y que puede ser muy interesante Y a un precio no excesivamente caro Y por último Semir Stilek Jugador de 25 años Con unos atributos bastante altos También jugador de la mira punta No es muy veloz Pero tiene mucha técnica Y mucha calidad En su juego Y estos son Los 10 jugadores Que os he presentado Y que hay muchísimos más Evidentemente Pero creo que son Un jugadores bastante interesantes Para conseguir fichar Así que sin más Me despido Y hasta los próximos Adiós